Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te ladará Como una flor, con tanto amor, con tanto amor rendiste tú Se amarechito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si quieras, como duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor, con tanto amor, con tanto amor rendiste tú Se amarechito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor, como una flor, con tanto amor, con tanto amor rendiste tú Se amarechito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Gracias por ver el video.